Hola a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy Estamos con los panas en GTA V Estamos con la severísima baby Con Rancor Y con Capplay Hola Hola Alexi Adivinen, adivinen, los veo rápido y furiosos Mira el carro tremendo que tenemos Carro Último modelo Ferrari del 2005 A ver que pasa Capplay Alexi, te voy a ganar y te voy a hacer What, oye, oye, oye Que grosero Que asqueroso Pues mira, por tonto ahora comienzas de ultimo Vamos a comenzar Que tontos, ya se están chocando por allá atrás Vale, vale, en esta carrera tenemos muchos obstáculos Si, si, cuidado Cuidado que se chocan, no, Capplay Adios Cuidado, hay pompas Adios Alexi Como que adios Me sigue, te había tumbado Que asco Cuidado con esas minas chicos Oye amigo, esta carrera está super peligrosa Que minitas, que minitas, que minitas No, 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 no vayan hacia las minitas No, no hay minitas Ay, what the fuck ¿Qué pedo con este balón? Ya, liste la minita Me andan chocando por todos lados Por favor, déjame en paz Pues no te detengas Hermano No te detengas Como no me voy a Ah, maldito Capplay, eres un desgraciado Ese de donde salió amigo Me hizo la 360 de John Cena Vale, vale, vale Chicos, por favor Si cambian de auto No me tiren, eh Reglamento, reglamento Ya lo tenemos Dice, vámonos No, no, no No sean desgraciados No sean desgraciados Ostras, que las olas incluso lleguen aquí Esto está muy peligroso Ok, vamos llegando Con piratito Alexi, Alexi ¿Qué le pasa a este güey? ¿Qué pedo? Amigo, ¿con quién estás hablando? ¿Qué le pasa? Yo veo aquí un güey ¿Tú no lo ves? Es verdad, está tieso ¡Ah, cuidado! ¡Ah! ¡Alecid! ¡No, pero talado! Quítate de enfrente ¡Ay, ay! También a todos visitan una grúa, hermano Me voy, Alexi Perdón, te dejo Adiós Adiós Somos como la grúa de... De caras Son mate Somos como mate Ah, bueno Tomate esta ¡Me escapo! Alguien dijo mate Yo quiero mate ¡Y cambiamos de auto! ¡Perfecto! Ay, cambió un poquito frenético ¡Su madre! Oye, Rancor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿What the fuck? Alexi, tenemos que laburar, amigo Tenemos que levantar carros Estoy viendo cosas paranormales Estoy viendo un gancho flotando ¿What the fuck? ¿Qué? ¿What the fuck? Cosas extrañas pasan aquí, mi pana Yo me voy mejor ¡Eh, que no te veo! ¡Eres invisible! ¿What? ¿De dónde apareces? ¡Soy invisible! ¿What the fuck? ¡Soy invisible! Alexi, tomaste una pastilla para esquizofrenia, mi pana O sea, ya te veo Antes no te veía No sé si me hago entender ¿Sabes qué? Y ahora que te veo te voy a tirar ¡No! ¡Pero no frenes así! ¡No! ¡Pero no voy a caer tan rápido, mi pana! ¡No te estás tonto! ¡No, no eres un troll! ¡Debiste haber caído! Pues mira ¡Eh, remolcame, remolcame! Mira que estoy viejito ¡Sí! Mi grúa está un poquito desgastada Remolcame, por favor ¿Cómo te remol... ¿Cómo, cómo, cómo? Nah, pues baja el gancho, amigo Baja el gancho ¡Limpio! ¡Abajo! ¡Limpio! ¡Ah, what the fuck! ¡Ah! ¡Me lo puto, te levanté! ¡Qué asco! ¡Caplay, déjanos ir, por favor! Estamos viejitos y arrugados Yo también estoy laburando, mi pana Estoy limpiando la escoria del lugar ¡Quítase! ¡Qué desgraciado! ¡Voy a por ti! ¡Te voy a matar! ¡Ay, qué asco! ¡Watafaga, amigo! ¡Hay mucha gente muerta en esta carrera! ¡Hay mucho palito a play! ¡Este caprieta está resentido! Caprieta resentido Que Argentina le ganó en el mundial Mira, tenemos aquí la pelota Con las tres estrellas, bro ¡Es verdad! ¡Mamá! 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 ¿Cómo te digo? ¡Es verdad! ¿Colombia no gratificó? ¡No! ¡Qué triste! Bueno, no importa Aún así, Colombia va a ganar en esta carrera Porque yo seré el ganador No, va a ganar Argentina también, mi pana ¡Ay, Amy! ¡What! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, no explotes! ¡No explotes! Mira, mira que me estaba esperando Mira que lo sabía ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Evasiones! ¿Cómo que comen? ¡No te dejé de acabar! ¡Déjame escapar, por favor! ¡Récor, récord! ¡Éramos diva Argentina! ¡Oh! ¡What! ¡No, soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¿Desde cuándo cambiaste de nacionalidad, tú? ¡Ay, what the fuck! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Me he pasado el coche! ¡Me han dejado de hacer bullying! ¡Ahora somos igual de planos, Emy! ¡Plan, plan, plan! ¡Hola! ¡Hola, Emy! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No me empujes! ¡Mi venganza! ¡Se sirve en un plato frío! ¡Haz tu máquina! ¡Haz tu máquina! ¡Hombre, Capri, ¿qué tal estás? ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Pero, ayudita, por favor! ¡Bulealo, bulealo! ¡Me bulea, me bulea, me bulea! ¡Vale, corre, rápido, rápido! Emy, vas de última, nada más te digo, ¿eh? El punto del primer lugar está reservado en mi nombre ¿Dónde está Rancor? ¡No me importa! ¡Hombre, Rancor! ¡What, what, what, what! ¡Me salvé! ¿Cómo hizo eso? ¡Que se va a escapar! ¡Rancor, eres un hacker! ¡No! ¡Emy! ¡Somos! ¡Somos los dos argentinos, Emy! ¡Toma! ¡No, Simio no mata a Simio! ¡Que no se cae! ¡No se cae el desgraciado! ¡Es el poder de la Argentina! ¡Déjame, Lexi! ¡Déjame! Bueno, mucho bullying, mucho bullying, corre, corre... ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que estantísimo! ¡Ok! Voy al tercer lugar y esto no me gusta mucho, ¿eh? ¡Rancor, te voy a quitar el tercer lugar! ¡Gicaple y lo veo muy motivado! ¡Te vas a quedar ahí! ¡Mira, me voy rápido para el frente! ¡What the fuck, ¿qué auto es este, loco? ¡Es como un camión monstruo con una limusina! ¡Soy un monstruo elegante, básicamente! ¡No, Emi, Emi, Emi! ¡Oh, no! ¡Frena, frena! ¡Frena, que asco de coche! Emi, deberíamos dejar nuestras diferencias a un lado y intentar buscar un buen lugar. Solo, solo porque vas a su último. No, tú a su último. ¡Oh, what the fuck, ¿qué son esas pulquitas de ahí? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pero, qué asco! ¡Iran coches en miniatura! ¡What the fuck! ¡Eran nuestros hijos! ¡No, somos Terrenator, hermano! ¡Oh, sí! ¡Terrenéame esto! ¡Oh, no luché, guanitos! ¡Oh, amigo! ¡Qué pedo! ¡Ahora también soy el Terrenator! ¡What the fuck! ¡Tengo un pasajero al lado mío! ¡Emi, Emi! ¡Déjame pasar! ¡Cuidate, voy a hacer! ¡What, what, what! ¿Qué? ¡No me hizo nada! ¿No? ¡No me hace nada! ¡Es que Emi, tú no entiendas! ¡Es el Terrenator! ¡Es el carro más duro! ¡Es el Terrenator, exacto! ¡Ah, le pique asco! ¡Eso me caigo! ¡Carrera de mí, pichulas! ¡Corre, Rancor! ¡Que te veo tercero! ¡Es difícil de manejar! ¡Qué asco! ¡Es verdad! ¡Soy tercero! ¡Que Kaka Play siempre está por delante nuestro, loco! ¡Y ese cómo lo hace! ¡No! ¡Míralo cómo me intentas chocar! ¡Rancor, eres un ratón! ¡Te voy a chocar! ¡Rancor, eres un ratón! ¡Te voy a chocar! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo también... ¡What, what, what, what! ¡What! ¡Yo también te voy a chocar! ¡Hasta la pista, baby! ¡¿Qué?! 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 ¡Qué asco! ¡Oy Terrenator Supremo! ¡Oh, what the fuck! ¿De dónde salió mi papá? ¡Adiós! ¡Tu papá regresó, Alexi! ¡No! ¡No, mi papá, te felicito! ¡No, loco! Hablo de que Kaka Play se ha convertido en el Terrenator Supremo! ¡Y yo también! ¡Ah, bachazo! ¡Terrenator Supremo, hermano! Ya pensaba que era buena noticia que había regresado tu papá de comprar cigarros ¡No, no! ¡Eso todavía no ocurre! Todavía me veo segundo, pero pronto voy a ser primero What the fuck, Play, ¿qué eres? ¡¿Qué pedo?! ¡Que salta, que salta! ¡Es un bicho! ¡What the fuck con ese bicho! ¡Hola, bro! ¡Te encanta, hermano! ¡Mira, eso tiene el tamaño de...! ¡Ah, ah! ¡Pichula blindada! A ver cómo pasas ahora, ¿eh? No tienes rescapatoria Ahora ¡Quítese, quítese la historia! ¡No me dejan ser mala! ¡Qué, qué es muy fuerte! ¡Qué, what the fuck, que es muy fuerte! A ver cómo te escapas de esta, perra ¡Qué, qué volví a saltar! ¡What the fuck! ¿Cómo te quería ir yo? Amigo, el pulver y la mini pichula A ver, a ver, a ver, a ver Yo también quiero convertirme en un mini tanque Corre, 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 corre ¡El primer lugar todavía está en juego! ¡Rápido! Y ahora ¡Soy un mini tanque! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy graciosísimo! ¿Y cómo saltó? Ah, vale, así ¡No! ¡Rancor! ¡Rancor, rancor, 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 rancor! ¡¿Qué, qué eres?! ¡¿Pero qué eres?! ¡Pru, déjame en paz! Oye, mi tanque anda como muy lento, ¿no? ¡El tanque de Capleybob! ¡Tu madre! ¡Me di con la mano del inflable, hermano! ¡Oh, mira qué vuelta! ¡Mira qué vuelta pudo dar! ¡Qué increíble, loco! ¡Adiós! ¡Un backflip, un backflip! ¡Un backflip! ¡Toma! ¡Mira este otro, mira este otro! ¡Voy a subir a la otra carretera! ¡Toma! ¡Uy! ¡Opa! ¡Ostras, así como vueltas! ¡Es que tú lo vamos a aprovechar! ¡Aprovechar, aprovechar! ¡No, pero desgraciado! ¡No te aprovechaste! ¡Uy! ¡No me vas a adelantar! ¡Dios madre! ¡Si te adelanto, sí te voy a adelantar, hermano! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Que me adelantó! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡Adelantadísima, épica! ¡¿Qué haces?! ¡Adiós! ¡Me distraje, me distraje! ¡Hola, Rancor! ¡¿Qué tal estás?! ¡Hola, Lexi! ¡Hola! ¡Estoy muy bien, mi pana! ¡Mira! ¡Adiós! ¡What the fuck! ¿Cómo saben saltar esos desgraciados? ¡No! ¡No, Capley llegó, ahora me va a tirar! Capley, no, 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 no serías capaz. ¡No serías capaz! ¡Uy, toma! ¡Uy! 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 ¡No vas a llegar! ¡Adiós! ¡Qué asco! Amigo, ¿qué? Oye, hermano, ahorita tenemos... Autos alienígenas. Capley, por favor. ¡No! ¡No te voy a dar mis jugadas! ¡Educación real! ¡Eso no es muy fair play de mi parte! Fue un mal cálculo, perdón. ¡Ahora sí! Ahora sí voy a partir. Ahora hasta Emi nos ha alcanzado. ¡Emi! ¿Qué? ¡Te voy a chocar! ¡Adiós! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oye, oye, ¿qué se nos pasa? No salió nadie. Ayuda, ayuda. ¡Qué detrás cada... ¡Oh, que voy primero! Mira, lo arranco. No es por nada, pero voy a estar primero, Alex y yo. No, 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 lo vas a estar. ¡Sí, voy a estar! ¡No! ¡Qué épico! ¡Qué épico, amigos! ¡Denme otra boltereta así! Vale, corre, 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 corre. ¡El auto de la victoria está justo enfrente! ¡Ya lo pienso, ya lo vuelo! ¡Soy un camión pincho, por fin! Y ahora... ¿Cómo camión pincho? A tirar estos imbéciles. ¡Alexi! ¿Dónde estás? ¡Protege tu trasero, amigo! ¡Adiós, Emi! ¿Cómo que protege tu trasero? ¡Rycor, no serías capaz! ¡Homos tenido equipo! ¿Por qué te gustaría capaz de pincharme, verdad? ¡Uy, estoy vivo! ¿Qué? ¿Por qué estoy vivo? ¡Corre, corre! ¡Ay, no, 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 amigo! Las trampas son más difíciles de esquivar ahora que tengo este camión. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Adiósito! ¡Rancor! ¡Te veo muy feliz en el primer lugar! Estoy protegiendo mi trasero. No sabes lo que te espera. No vas a poder. No sabes lo que te espera, ¿eh? Me voy a quedar tan campante, tan tranquilito para poder darte una sorpresa, ¿eh? Ahora, ¿quién le va a picar el trasero a quién, eh? Yo ya no voy a tener más camión pincho, así que ¡tú! ¡Exacto! ¡Rancor, te veo a lo lejos! ¡Hora de hacer pulling! ¡Alien, pese! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cambia del punto! ¡Rancor, corre, corre, corre! ¡Ya sabes lo que significa! ¡Van a aparecer los camiones pinchos en frente! ¡Ahí vienen! ¡De verdad! ¡Su madre! ¡Protégete! ¡Aquí, esquíbelos, esquíbanos! ¡No! ¡Su madre! ¡No! ¡Es un poste, boli! ¡Pero a la madre! ¡Pero no vas a ir a la carretera! ¡Emmy, no, por favor! ¡No, no, no, no! Tenemos que planear algo porque la Emmy no va a salir de ahí. Yo tengo un plan muy bueno, yo tengo un plan muy bueno. Tú, tú te mueres y yo paso por el ladito. ¡¿Cómo?! ¡No, tenemos que ir uno cada uno en cada lado! ¡¿What?! ¡¿La traición?! ¡¿La traición, hermano?! ¡¿La traición?! ¡No! ¡¿La traición?! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexi! ¡Acuérate que no puedo! ¡Soy como una tortura lo de poner en cuatro papas! ¡Corre, corre! ¡Voy a ganar yo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Es más! ¡Voy a llevar la pelota conmigo! ¡Ven aquí! ¡Oye, tengo que meter el gol! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sigue vivo! ¡Qué asco! ¡No lo sé! ¡Mi auto! ¡Me sorprende que mi auto siga andando! ¡Te ayudo, Alexi! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, Alexi! ¡Te ayudo! ¡No me ayudes, payaso! ¡Se me gusta! ¡Pero soy yo contra el mundo! ¿Qué pasó con tu parte de atrás, Alexi? Amigo, tengo el trasero bollado. ¡No puede ser! ¡Emi, Emi! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Esquiva y torta! ¡¿Por qué no funciona?! ¡No, Emi, no! ¿Por qué? ¡Siempre fue mala! ¡Nunca fue buena! ¡Yo estoy equivocando con la historia mal contada! ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Hemos creado un villano, Alexi! ¡La esquivé! ¡La esquivé! ¡No! ¿Cómo que me esquivó? ¡Exacto! ¡Nos pasamos de largo! ¡Hasta la próxima! ¡Una villana con miofía! ¡Let's go! ¡En mala villana! ¡Top 10 villanas más malas de la película! ¡Kaplay! ¡¿Qué pedo?! ¡Hola, pap! ¿Qué? ¡Es un mini tanque! ¡Nos encontramos de nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pero oye! ¡Desgraciado! ¡Se apareció solamente para tirarnos! ¡Qué guapo! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Sulverme! Ahora sí, activar el modo pro. ¡No voy a dejar que me tire de nuevo! ¡Me van a por mí si puedes! ¡Modo activar balas! ¡Exacto! ¡Modo Dany Rep! ¡Modo pro! ¡No, no, no! ¡La esquivé! Y ahora a Kaplay también vamos a esquivarlo donde está ese imbécil que no lo veo. Pero a Kaplay es un tanque. Es fácil esquivarlo. ¡Ja, ja! Sí, es tan fácil porque se queda atrapado solo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero desgraciado! ¡Lijo de tu abuela! ¡Es igualísimo! Vale, para tus malas noticias voy con ánimo de venganza. No puedo hacer mucho como un avance, pero te voy a tirar con el tanque. ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Pero, pero, pero! ¡Oye! Mi ánimo de venganza es tan grande que lo tiré con la mirada. ¡Ok! ¡No! ¡A Lexi la venganza es mala! ¡Mátala al Milan venena! ¡Ah, sí! ¡Pues pito! ¿Qué? ¿Cómo? ¡¿Cómo? ¡No, Lexi! ¡Ya no soy el de antes! Voy a por usted. ¡No! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Es que mentira! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, vendedor! ¿De qué? ¿Qué estás vendiendo? ¡Loco limonada! Vendo tacos, vendo tacos en venta de garaje. ¡Ahora sí, un tanque! ¡Rancor! ¡Yo no perdoné! ¡Me he vuelto a Lexi Terminator 5000! Voy a por ti. ¡Mi su fiel amigo, gameplay! ¡Pera a mí! ¡Pero con la cara destapada! ¡Con la cara destapada! ¡Corre, corre, corre! ¡Para cuantos puntos quedan! ¡Que queda un punto! ¡Que en frente está la meta! ¡El último punto llego y gano! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Me conseguiría que nos saliáramos y hicieran bullying! ¡Rancor, quítate! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora no le bullying para que no pase! Yo tengo una pregunta para la gente que nos ve. ¿Nos están cansados que yo siempre quede último? ¿Cambiamos un poco, no? No, amigo. Déjenme terminar tercero. Jamás no. El primer primero, amigo. Está antinatural. Hermanos, dejen su like para que Rancor ya no vaya de último. Tengo una estrategia perfecta. Rancor, hazme de escudo. ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡Pero desgraciado, avanza! ¡Pero tú me pegas más fuerte a mí que yo a los demás! ¡No, no! ¡Emi, Emi, Emi, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quítese! ¡Dale, bullying! ¡WTF! ¡Déjame pasar! ¡Quítese! ¡No, que no avanzo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Asquerosos! ¡No, pero qué desgraciado! ¡No puede ser, Rancor ya tiene también el coche! ¡GAPLAY! ¡Tú no vas a ganar eso, así que no! Ven por acá. ¡Hijo mío! Ven por acá, hijo mío. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Tenemos la misma neurona! ¡Corre! ¿Qué pedo? ¿Que Rancor va a ganar? ¡No, no, no! ¡Estoy primero! ¡Amigo, las cosas están al revés! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mataron a mis paritas Rancor! ¡Hasta la próxima! ¡No, deje, deje! ¡Yo, si no puedo ganar! ¡Yo, no puedo ganar! ¡No, deje, deje! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ser el vencedor! ¡Aquí voy, Alexi! ¡No te confíes, mis paras! ¡Adiós! ¡Su madre! ¡Le ayude! ¡Le ayude! ¡Le ayude! ¡No, no! ¡Un freno! ¡No, su madre! ¡Me voy! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No, me voy a ganar! ¿Qué? ¡Ganó Rancor! ¡No puede ser, amigo! ¡Ha ganado Rancor! ¡Qué pedo! ¡Cómo terminó de último! ¡No, amigo! ¡Terminó segundo! ¡Pero Rancor no podía ganar! ¡Escantado! ¡Escantado! ¡No pasa una vez cada 50 lunas! ¡Qué pedo! ¡Algo malo va a pasar hoy! ¡Ya vas a ver quién es! ¡Cómo lo hizo! ¡Siempre fue bueno! ¡No puede ser! ¡No, qué medio! ¡No, Dios mío! ¡Ha ganado!